LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¿Por qué solas con un vídeo? A la madre everybody Ir away, ven y tocaré aquí Ya voy para qué quieres que toque eso Que no tiene luz Si yo no estuviera en esa casa Que se guía de ti Llegas a la pubertad Las mujeres Ay, al fin tengo pechos Quienes penas Los hombres XD Ah, más, me salieron pelos en los huecos Eh, no mames, ¿qué pío hace hoy? Creo que me daré un baño caliente Riku, me daré un baño caliente Y a mí, ¿por qué me dices? ¿Quieres que te talle las olas o qué? No digo, porque siempre te acabas el agua caliente Ya me daré el baño ¡Ah, eso tiene nada! Riku, ¿qué chica dos quieres? Te acabas el agua caliente Llevo que hago días sin callarme Si no me crees, ven y dueleme la papaya ¿Me entiendo bien? ¿Me entiendo tú? También, ¿y cómo enciendo esto? Creo que con un golpe enciende Ah, bueno, ya quedo ¿Qué? ¿No dices que me iba a explotar? Pues no, yo sí se encende las cosas ¡Cállate! Eso fue por echarme la culpa Oye, en Riku ya llegó el KFC Ah, bueno, ya era hora Oye, leí las teorías ¿Qué? Las teorías No mames, el KFC no se come con tortillas Soy mexicana, ¿qué es el abas? Y como buena mexicana Quiero mis pinches tortillas ¡Ten tus pinches tortillas! Y el aguacate ¡Ah! ¡Hija de la guayada! ¡Cumbi, cumbi, cumbi, cumbi! ¿Qué quieres? Ven, que te quiero dar un abrazo de caura ¿De caura? ¿Cómo es eso? Cone, bájalo adentro ¿Aaah? ¡Déjame en paz! ¡Ven para acá, concha a tu madre! ¡Esperen, me creerá que ya también quiero un abrazo! Cojo casi ¡Hola soy Katsunenik! ¿Que aquí empezaba tanto? ¡A na, 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 na! ¡Susconesa, puyuta! ¡Susconesa! Me apetan los huevos ¿Qué? ¡Tamadre en pico! ¡No te haya sido! Tu y a ato a dar una bascota ¡Qué onda cúrelo! No mames ¡Saca esa madre, no llosa! ¡Loyosa tienes la retija! No mames esa chingadera a la tele En serio esa es tu hermana Es adoptada Con la sonoria